Música Bueno, esto fue una iniciativa que comenzamos primero con un bono contribución donde con mis compañeras vinimos a molestar al jefe y al subjefe de la unidad regional 10 donde ellos nos dijeron que dificultades o que si estaba todo bien bueno, tenemos dificultades o falencias edilicias, pero bueno, todo tendría solución entonces nos dijeron, nos comentaron que sería bueno, que sería un padrinazgo bueno, eso obviamente era como un futuro proyecto tanto las autoridades policiales por medio de la cooperadora de la institución de la unidad regional 10 tenían que pedir permisos a autoridades, como nosotros lo mismo, a nivel ministerial gracias a Dios se llevó a un resultado óptimo y bueno, lo que quiero hacer hincapié es que este padrinazgo no es económico son recursos humanos, nada más yo quiero que se interprete no estamos pidiendo plata ni la unidad regional 10 es recurso humano la escuela por ejemplo ahora necesita pintar las aulas ya tiene comprado por medio del FAI la pintura y bueno, con el padrinazgo la jefatura pondría personal para que nos pinten pero es nada más que eso lo único que hicimos nosotros, bueno, a intermediar entre la escuela, digamos y la institución policial y le pedimos al jefe si había alguna mano de obra de acá o sea, ya que están pidiendo recursos humanos y bueno, lo conseguimos el jefe nos puso a disposición a algunas personas de acá que van a ayudar a pintar las aulas del salón de varios salones de la escuela así que bueno, estamos contentos porque es una obra que hace bien a la comunidad ¿Qué importancia le da institucionalmente dentro de lo que es su gestión, Salomón, a este padrinazgo? No, mucho más allá de la gestión la importancia es social la fuerza policial a través de la cooperadora a través de la escuela 1363 logra retroalimentar algunos aspectos que son muy importantes más allá del edilicio más allá de lo que se pueda consensuar nosotros como fuerza de seguridad también necesitamos que las escuelas a través de los docentes asistan a la jefatura con los cursos, con distintos grados es para que los niños desde temprana edad ya que a temprana edad van asimilando conocimiento que los atesoran para toda su vida comprendan que la fuerza tiene una función social que no es única tienen muchas aristas y a través del diálogo a través de este tipo de reuniones del padrinazgo y de algunos recursos que ya va a explicar Ariana nuestra jefa de prensa nosotros tratamos de desarrollar un aspecto dentro de la función como para que el niño comprenda que es importante estudiar que es muy importante tener un oficio y que mucho más importante quizás para triunfar en la vida es tener una profesión mucha gente habla de valores perdidos mucha gente expresa ideas que se tienen que llevar adelante nosotros queremos empezar a plasmarla junto con José el segundo jefe de la unidad a través de pequeños gestos como son estos bueno, por mi parte y por nuestra parte estamos muy contentos con esta situación es más que nada una relación de reciprocidad como lo explicaba el jefe colaborar nosotros en la medida de lo que podamos en todo, ¿no? sobre todo mano de obra calificada para efectuar reparaciones arreglos mantención de lo que es el edificio escolar y sus dependencias porque bueno, creemos que es fundamental para tanto el cuerpo docente como para los alumnos estar en un ambiente acorde ¿no? las necesidades educativas y creo que bueno la unidad regional tiene el personal capacitado para llevarlo adelante con la colaboración de la cooperadora dándole un marco ¿no? que es la figura del padrinazgo que incluso va más allá de lo que es solamente la labor de la unidad regional nosotros esperamos del colegio más que nada el contacto con los alumnos ya otras instituciones han traído los niños aquí a la unidad para recorrer y bueno estar en contacto con la unidad y con el trabajo diario del policía y bueno esperamos a través de esta relación ¿no? de ayuda mutua que vamos a tener con el colegio también que los niños se acerquen a la institución policial que vean cuál es el trabajo del policía que vean en el policía una persona que los va a ayudar quizás con la imagen de la policía está ayudando en la escuela que es prácticamente su segunda casa que tengan esa imagen de la institución policial que ya crezcan con esa imagen la policía los está ayudando los va a ayudar que vean que es un pilar fundamental en la institución en la sociedad y bueno creo que el mensaje del padrinazgo es eso son dos pilares tanto la comunidad educativa como la institución policial que se juntan se ayudan mutuamente y bueno creo que eso es altamente positivo para toda la sociedad la sociedad que se juntan y bueno y bueno entonces y bueno y bueno y bueno Gracias.